Gracias, diputado presidente. Establecer, creo que el primer mensaje en términos de la síntesis que se puede hacer de las intervenciones que han hecho las diferentes fracciones esta tarde, tiene que ver, como lo ha mencionado el compañero Cambronero, con informes no solamente que se reflejan en el año 2016. Desde el 2006, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la NAME, el Grupo Consenso, ha sido reiterativo en señalar por el fondo y por la gestión lo que sucede con el sistema de infraestructura de este país, que no solamente se restringe al tema de Conavi. Con lo que ha sucedido con ese modelo que se amplió en los órganos, que fue la tendencia de las Asambleas Legislativas de los años 90, que tenían como orientación establecer los órganos de desconcentración máxima como una opción para poder dar las funciones que el Estado, como lo señalaba ahora doña Mauren, que tuvo en los años 70 su gestión de oro, desmantelar la gestión que nos puso en muchos de los índices, como líder a nivel nacional. Y le corresponderá a esta Asamblea Legislativa, por lo tanto, reparar ese modelo que ciertamente no solamente tiene el rezago en materia en contra de los intereses y la expansión económica, sino de los ciudadanos. Y creo que en ese sentido, aquí se ha señalado, y yo le digo a don Carlos Villalta, que bien conoce el sistema de carreteras de este país y que conoce a la institución. El presidente de la República, usted le ha dado un mandato fundamental, cierre Conavi. Ese es el mandato que reiteradamente se ha establecido en síntesis esta tarde y que durante los últimos casi 10 años, después de un modelo que no ha sido efectivo, ni consistente, ni eficiente, ha dado los resultados que hoy se han señalado. Y desde que el esfuerzo de esta Asamblea Legislativa incluso se ha plasmado en términos de la Comisión de Ingreso y Gasto, donde la Contralora ha señalado, y no voy a reiterar, porque me parece que esas son las ventajas y las desventajas de un debate que me parece que es reiterativo en las, no solamente en los puntos de partida, sino en los informes que se han señalado, como por ejemplo, que de los 4.500 millones, perdón, de los 4.500 kilómetros, el 13,6% de la red nacional se encuentra en buen estado. Palabras de la Contralora General de la República, datos de Mideplan. El señalamiento que efectivamente sea por falta de prediseños o por diseños caducos, hemos tenido costos de obra hasta por un 200%, y que cuando los contratos, mientras que se les sigue pagando al contratista o al concesionario, hay que cambiar y modificar, ampliar plazos, variar montos, cambiar objetos contractuales, ver cómo se hace la inspección y la verificación de materiales. Palabras de la Contralora General de la República en la Comisión de Ingreso y Gasto. Que adicionalmente, como ya se ha señalado, no llegan los proyectos maduros y que en todo caso no hay claridad de el procedimiento de contratación, el objeto contractual, qué se quiere contratar, cuáles son las especificaciones, cuáles son los estudios, cuánto va a durar y cómo se quiere que impacte la obra, si en muchos de los casos ni siquiera está planificado el esfuerzo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, yo creo que esta Asamblea Legislativa tiene que recibir el proyecto del Instituto Nacional de Infraestructura, el que yo le agregaría que tiene que tener además el componente de transporte en términos de que ningún modelo que vaya hacia el siglo XXI que pueda superar ese rezago de los años 90 puede hacerle frente al reto si la infraestructura y el transporte no va aparejado a una discusión nacional. Porque los contratos no pueden ver el beneficio solo en poder ampliar las vías como se ha señalado en otros momentos en discusiones aquí para que aumente la cantidad de flotilla vehicular sino que tiene que responder a un modelo en donde hay que devolverle al Ministerio de Obras Públicas y Transporte las competencias y la rectoría del sector. Hay que cerrar con AVI porque en todo caso la Defensoría de los Habitantes señalaba que no ha logrado alcanzar la capacidad administrativa necesaria para manejar los recursos y ejecutar las obras de infraestructura vial que el país necesita como todas las fracciones hoy en esta tarde lo han dicho. Hay que cerrar con AVI porque el deterioro manifiesto de la Red Vial Nacional y los puentes se puede concluir que no ha sido capaz de hacer valer sus funciones en cuanto a mantenimiento y conservación así como tampoco ha logrado un desempeño aceptable en cuanto a la gestión de obra nueva. Hay que cerrar con AVI porque el Consejo de Administración compuesto por siete personas incluyendo funcionarios públicos y sector privado parece no haber sido funcional. Hay que cerrar con AVI por una serie de señalamientos que están establecidos por la Defensoría de los Habitantes y yo me voy a permitir que queden agregados al acta ya voy cerrando señor presidente que tiene que ver con el irrespeto a los carteles de licitación que tiene que ver con el irrespeto a que ni siquiera muchos de los de los activos que se han comprado efectivamente consta en una serie de las contabilidades propias de la institución y una larga lista. Y creo que finalmente deberíamos de revisar el informe del Banco Mundial del 2011 que habla abiertamente de cómo el sector de carreteras contribuye a la corrupción y habla específicamente en la colusión que tienen las empresas para pactar precios. Aquí nadie está en contra del sector privado estamos a favor de Costa Rica estamos a favor de un sector privado que necesita competitividad estamos a favor de que la ciudadanía tenga su justa y garantizada derecho a la movilidad y en ese sentido ministro cierre con AVI.